Muy buenas noches, Javier. Bueno, tras esta pandemia que nos ha hecho ver el mundo con otros ojos, ¿cree usted que deberíamos cambiar nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente? Bueno, lo que está claro es que la preocupación social y, digamos, que la escalada, que es un término que está muy de moda, en la preocupación ciudadana, especialmente en Europa, en España, en relación a la lucha contra el cambio climático, a la contaminación derivada de nuestra actividad ordinaria del día a día, pues cada vez es mayor, ¿no? Y hay datos fehacientes que nos dicen, bueno, pues que nuestro día a día, efectivamente, condiciona y, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de contaminación y de emisión de CO2, pues favorece algunas consecuencias serias que estamos empezando a padecer. Y, por lo tanto, nosotros, pues ya un poco en clave de partido, lo que defendemos desde el Partido Popular, desde el principal partido de la oposición, es lo que veníamos aplicando ya cuando estábamos en el Gobierno, ¿no? Una transición justa, un trasladarle tanto a los agentes económicos, a las empresas, como también a la sociedad, desde ahí, por supuesto, de las administraciones, que debemos de iniciar y de trasladar, pues esa transición productiva, esa transición en los hábitos de consumo, en los patrones de consumo, hacia hábitos y hacia patrones que sean menos contaminantes, ¿no? Yo creo que es un proceso necesario, pero además interesante, porque no todas las consecuencias y no todos esos cambios tienen por qué derivar en, a lo mejor, pues en destrucción de la economía o en enormes esfuerzos, sino que yo creo que también se abren posibilidades, gracias a los avances tecnológicos, para generar nuevos nichos de mercado y también para generar nuevas oportunidades que, a lo mejor, hace 10 o 15 años no podíamos imaginar, ¿no? Don Diego, tengo claro que una parte buena tiene, me imagino que tras esta experiencia, el teletrabajo será algo que se tratará de potenciar, nuestra relación con las nuevas tecnologías, como usted dice, para encontrar nuevas aplicaciones. Lo que me preocupa es que acabemos demonizando al coche, porque ya en las grandes ciudades últimamente hemos encontrado muchas limitaciones y yo no sé si eso sería bueno o no. Bueno, a mí me preocupa especialmente por España, ¿no? Porque España es la cuarta potencia en fabricación de vehículos a nivel europeo y la octava a nivel mundial. Casi el 10%, yo que soy gallego, en torno al 12% del PIB de Galicia, el 10% a nivel nacional, lo generan las industrias auxiliares y las industrias fabricantes, plantas fabricantes de automóviles en nuestro país, ¿no? Y, por lo tanto, lo que tenemos que ser es consecuentes de que uno de cada 10 euros que genera nuestra economía se desarrolla en un sector clave para España y para Galicia, en este caso, como es la industria automóvil. ¿Qué tendemos hacia la implantación del vehículo eléctrico? Bueno, pues, parece que sí, ¿no? Eso es una realidad. Yo creo que ya hoy en día nadie puede vislumbrar un futuro dentro de 30, 20, 30, 40 años con una evolución progresiva de la implantación, pues, del vehículo eléctrico, turismo, moto, pues, que cada vez con mayor intensidad. Lo que no puede ser tampoco es que demonicemos efectivamente al vehículo, ¿no?, al turismo y por el mero hecho de ser de combustión. Nosotros lo que tenemos es que favorecer, que es algo que no está haciendo desde el Gobierno, pues, favorecer esa transacción, esa generación de relación público-privada para que las plantas existentes de fabricación de automóviles en España, poco a poco, de forma compasada y de forma razonable con la tecnología existente y con la capacidad presupuestaria y la dotación presupuestaria en esa relación bilateral público-privada, pues, se pueda ir implementando y desarrollando en España. Bueno, lo que no podemos es decir, lanzar un globo sonda, como dice la vicepresidenta Cuarta, que aquí en Galicia la tememos bastante y en España cada vez más, de lanzar un globo sonda y decir que se dejarán de fabricar vehículos diésel dentro de 10 años. Imaginemos lo que ha supuesto eso para el sector. Don Diego, usted que ha trabajado en el sector del turismo, tanto en Galicia como en Asturias, ¿cómo ve la recuperación de la que es, sin duda, nuestra primera industria nacional en turismo? Porque, claro, tenemos un gobierno que tiene la brillante idea de decir, bueno, visitante que venga de fuera le vamos a tener 15 días encerrado en la habitación. Luego tenemos una ministra que dice, sí, las fronteras terrestres las abrimos el día 22 y un rato después su propio gobierno la desmiente y dice que de eso nada. Tenemos un ministro de Comercio que dice que, va, el turismo es una cosita de nada, que no ofrece valor añadido. Así no damos ninguna credibilidad ni sensación de confianza al mercado exterior, ¿no? Bueno, pues, en fin, antes hablábamos de no demonizar el automóvil y yo diría que tampoco debemos caer en la tentación que tiene algunos integrantes de este gobierno de demonizar el turismo, ¿no? Como si el turismo fuese la principal fuente de los males de la deriva económica que puede tener el gobierno cuando gobierna la izquierda, ¿no? En definitiva, desde luego el turismo es fundamental y nosotros, como país, tenemos enormes potencialidades por las cuales somos elegidos mayoritariamente hasta el punto de haber superado incluso a destinos como Francia, París o como Estados Unidos en los últimos años como primer destino turístico internacional. Por algo será. Y eso es por el buen hacer del sector y es también por las condiciones tanto gastronómicas como climáticas como paisajísticas que tiene España. Y eso lo debemos potenciar y lo debemos reforzar. Evidentemente, usted ponía el ejemplo, en fin, de una medida que parece increíble, ¿no? Que un país, la cuarta economía del euro, sea capaz de tomar este tipo de decisiones. Yo puse un ejemplo hace dos semanas en la comisión también de transición ecológica donde comparecía la encargada, la vicepresidenta cuarta, la señora Rivera, encargada de esas fases desescaladas y le decía, oiga, ¿pero cómo puede ser posible que yo, por ejemplo, me suba a un tren en Vigo, en Galicia? No me pidan ningún tipo, me llaman ningún tipo de prueba, llegue a Madrid, baje el tren, coja un taxi, llegue al centro de la ciudad y no se haya hecho ningún tipo de prueba y de repente ahora resulta que cuando quiera venir un extranjero a visitar nuestro país sin hacerle también ningún tipo de prueba en origen, que no un destino, pues entonces los metemos a todos en el mismo saco y los mandamos de cuarentena 15 días a los hoteles o a las residencias. No tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿que España es un país seguro? Bueno, yo creo que hay territorios, evidentemente, donde podemos garantizar a día de hoy que el virus está totalmente muerto y hay otros donde afortunadamente parece que vamos evolucionando bien. Yo espero y confío que en un mes o en un mes y medio podamos decir que España ya tiene una situación desde el punto de vista de capacidad de infección, de afectación del COVID, cero o nula. Señor Gago, siendo usted de Vigo, le diré que este programa Los Intocables se ve mucho en su ciudad a través de Hermes Televisión. Y le diré también que su alcalde, Abel Caballero, en ocasiones tiene ideas un tanto raras como alcalde, pero siendo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ayer nos dejó a todos sorprendidos cuando hizo una cosa que yo creo que está muy bien en la Comisión de Reconstrucción, cuando exigió que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes para luchar contra el coronavirus, yendo en contra que no le habrá gustado nada a Pedro Sánchez porque tenía la intención de expoliar justamente los superávit de los ayuntamientos para gastárselos él. Bueno, es evidente que es una demanda que nosotros veníamos desarrollando y realizando desde hace mucho tiempo. A mí me gustaría también, como fui concejal de oposición antes de ser diputado nacional, pues también decir que en Vigo pasan algunas cosas que luego cuando ves al señor Abel Caballero representar a todos los alcaldes de España, pues a uno le hace reflexionar. Yo le voy a poner un par de ejemplos. El primero es que somos la única ciudad de España donde los ciudadanos no tienen acceso en directo a lo que está pasando en el Pleno. Es decir, no se emite en streaming lo que pasa en la sede de la soberanía local, que son los plenos de los ayuntamientos, y luego no se cuelga en ninguna página. Hay que seguirlo a cortes a través de algunos medios de comunicación. Y yo creo que Hermes ahí, si me permite, tiene un papel muy fundamental, porque está desarrollando y trasladando una serie de noticias que, por desgracia, en la ciudad no llegan. Y, por otra parte, en relación al superávit, yo entiendo también que el señor Caballero solicite esa demanda, que yo estoy de acuerdo y que el Partido Popular está de acuerdo, porque aquí tenemos casi 95 millones de euros en ejecutar. Es decir, durante año tras año tras año no ha sido capaz de ejecutar todo lo que tenía presupuestado en las diferentes partidas de inversión y, por lo tanto, ha ido acumulando un remanente que, claro, ahora que venga su socio, su jefe de filas, y le diga que se lo lleva para Madrid, pues, en fin, entiendo que esté preocupado y que esté alarmado. En cualquier caso, nosotros apoyamos esa demanda. Está claro, aplaudiendo esta iniciativa del señor Caballero, hay que decir que también lo hace porque a él le interesa. Quiere decir, él quiere utilizar su superávit en su ayuntamiento, porque cuando no le interesa, fíjese lo que está haciendo con el ingreso mínimo vital. Sí, sí, que lo gestione directamente el Estado y los ayuntamientos, pero no las comunidades autónomas. Si la Junta estuviera gobernada por el PSDG, seguramente opinaría distinto, ¿no? Totalmente de acuerdo. En fin, yo creo que la demagogia, ya sabemos que en política, por desgracia, por parte de algunas personas está muy instalada, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo importante es que aquí hay un consenso mayoritario de todos los alcaldes de distintos signos políticos y yo espero, espero y confío que el gobierno, este gobierno y partido que tenemos, está acá en la medida de gobierno, al final reflexione y nos permita a los ayuntamientos, bueno, que somos y que son, en este caso, los que están haciendo frente, quizá no desde el punto de vista sanitario, pero sí desde el punto de vista económico, que en mayor medida, pues, frente al COVID. Don Diego, una última cuestión. Siendo usted diputado nacional, ¿qué le parece que tengamos un ministro que ha quedado demostrado, que mintió en sede parlamentario y que ahí sigue el señor Marlaska sin plantearse ni de lejos presentar la dimisión? Bueno, lo primero, una gran decepción, ¿no? Yo creo que la mayoría de los españoles jamás se podrían imaginar de Marlaska, un ministro que ha sido un juez muy significativo, ¿no? Y que ha tenido una mediatidad importante en nuestro país, en casos relevantes, pues, de repente, ser partícipe de un sainete en el que lo único que demuestra es que está dispuesto absolutamente de todo a decir cualquier tipo de mentira para mantenerse en el poder, ¿no? Y luego, por supuesto, un jefe de filas, un presidente del señor Sánchez, que le permite absolutamente todo. Ya nos hemos imaginado que esto sería así, que no le solicitaría la destitución después de mentirnos a la cara a todos los españoles porque ya lo hizo más o menos igual con el señor Ábalos, ¿no? Entonces, estamos inmersos en un gobierno de concentración de la mentira. Y yo creo que, vuelvo a repetir, me gusta decir mucho que España es la cuarta potencia del euro, que somos un país occidental reconocido y reconocible y que tener un gobierno de estas magnitudes, en fin, en un momento en el que estamos en una situación tan complicada desde el punto de vista sanitario, sobre todo ya ahora, a partir de ahora, desde el punto de vista económico, pues, en fin, nos deja un poco que desea, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo lo que espero es que los que estamos haciendo oposición sigamos abriéndole los ojos a los ciudadanos, que ellos son conscientes de lo que está pasando en este gobierno y que, en fin, aguantar, como decía el señor Iglesias, aguantar a la señora Montero, que dice una cosa por delante y luego nos enteramos fuera de cámara, que dice otras completamente distintas y que todo lo sabía, aguantar al señor Ábalos, aguantar las historias de las mentiras del señor Marlaska, pues, en fin, yo creo que estamos en una situación que, al final, acabará en una deriva que yo creo que va a acabar en elecciones. Don Diego Gago, diputado del PP en el Congreso, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Ha sido un placer, Javier. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches.